Bueno, volvemos un poquito a la misma plática, no estoy aquí para atacarte, no estoy aquí para pelear, me caes bien, también lo único que podría llegar a decir, que a veces me confunde un poco, es que justo en la convivencia siento que está todo bien, en la cocina platicamos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues como vemos, siguen los sinceramientos y ahora le tocó el turno de Alana. Alana siguió con Maripilli, con la plática que tenían, se sinceró con Maripilli y le empieza a decir que disfruta compartir la cocina con ella, que no tiene malos comentarios hacia ella. Así que pues también da hincapié acerca de la convivencia, de que pues tal vez ella lo puede malinterpretar por algunas cuestiones, y es que Alana ya no confía tanto desde que entró a las cámaras a espiar y los encontró hablando mal del Cuarto Agua. Entonces, desde ese entonces, está Alana ya como que duda, duda un poco en Cuarto Tierra. Habrá cosas de mí que pues no le puedo caer bien a todo el mundo, pero. Y también como vemos, Alana le pide a Maripilli que si ha visto algo malo en ella, que no lo diga a sus espaldas, sino que se lo diga de frente, para ella poder tenerlo en cuenta. Porque al final los seres humanos nos entendemos dialogando y a lo mejor todo. Así que Maripilli le dice a Alana que si alguna vez le han dicho algo, o han mencionado algo de Maripilli, pues que mejor vaya con ella. Ya que pues ella es muy frontal, es muy fuerte, y que pues si Maripilli lo dice todo claro, no lo dice a las espaldas de los demás. Entonces le pide a Alana que cuando se entere que algo dijo Maripilli, vaya directamente con ella, para ver si es cierto lo que dijo. No, me gusta la hipocresía. Así que pues dice Maripilli que es todo lo que tiene que decirle, que al fin y al cabo hay un 24-7 que la gente se entera. Así que, adiós. Vamos a hablar de frente.